Los Javier Milei, hoy temprano aquí en el canal, hace un ratito en Radio La Red, para mí la definición política del día es que, según Milei, el Fondo Monetario Internacional lo convocó. Sí, algo que había insinuado en las primeras notas que dio ayer. Hoy lo terminó de confirmar. Lo terminó de confirmar. Vos sabés que es de manual, ¿no? Que el Fondo Monetario, claro, cuando ve que alguien tiene muchísimas chances de transformarse en presidente de la nación, ya inicia. Vos sabés que el Fondo había hecho una ronda de consultas con muchos de los que lideraban los equipos económicos de cada candidato, menos me contaban hoy con la gente de Milei. Ahora, en el Fondo, oficialmente nadie confirma el interés de una reunión. Veremos si esas reuniones se van en los próximos días. Creo que tenemos algo de Milei para escuchar, para repasar. Recordemos que entramos en una cuenta regresiva. Esto decía Milei hace algunos minutos. Escúchenlo. La deuda con el Fondo. Última vez. ¿Cuándo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Hablas con gente vinculada al Fondo hoy? ¿Ya conocés? Bueno... ¿Se contactan? Nos han contactado. Digamos, tenemos que armar la reunión. Y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el Fondo. Porque, ¿cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. Bien, exacto. ¿Y fracasa siempre por qué? Nadie lo cumple. Ahora, nosotros tenemos un programa fiscal muchísimo más agresivo que el del Fondo. Es decir, para nosotros cumplir con el Fondo no es un problema. Sería muchísimo más fácil porque estaríamos sobrecumplidos en las metas. Por lo tanto, porque nosotros tenemos esa convicción. El Fondo le diría a mi ley dónde firmo. Claro, claro. Con metas sobrecumplidas. ¿Qué consecuencias tiene eso? Si es practicable. Si sobreactuar las metas fiscales del Fondo, porque es una sobreactuación. De hecho, creo que es una palabra que mi ley usa mucho. Sí. Si nosotros vamos a cumplir con lo del Fondo por convicción, no por obligación, sino por convicción. Porque obviamente el programa de mi ley es mucho más duro que el propio programa que impone el Fondo Monetario. Estricto y ultra exigente. Ahora, ¿te permite la situación que vive hoy por hoy en la Argentina? ¿Es un presente tan difícil? Eso, Eduardo, está por verse. ¿Sobrecumplir las metas? Es decir, ajustar de tal manera que la calle no te lo tolere. Eso está por verse. Hoy le preguntaba a Gustavo López en la red cómo va a ser la disolución del Banco Central. Porque recuerden que mi ley también, por convicción, cree y está convencido que hay que dinamitar el Banco Central. Dijo que él va a mandar un paquete si llegara a ser elegido presidente. De medidas al Congreso. Sí, un paquete que va a necesitar de todos los sectores, por lo menos de Juntos por el Cambio. Por eso ese entramado empieza a delinearse ahora, ¿no? Bueno, veremos. Él habla de un paquete de medidas de una reforma del Estado. Pasaría a ocho ministerios, eliminaría el Ministerio de Salud, de Educación, de Ciencia, de Mujer. Todo se concentraría en un ministerio llamado Capital Humano. Lo explicó muy bien hoy mi ley en la red. Y obviamente eso seguramente va a ser muy discutido en un Congreso partido, ¿sí? Porque hoy lo que hay que plantear es que si los resultados son estos, mi ley se quedaría con 40 barra 50 legisladores, 40 barra 50 diputados. Con este resultado, veremos con el resultado obviamente definitivo, seguramente eso se elevaría. En el Congreso eso no pasaría. Y él plantearía una suerte de referéndum vinculante. ¿La gente votaría por sí o por no a la reforma del Estado? Sí, o un decreto, me lo pregunto, ¿eh? Porque también lo había insinuado en alguna nota pasada. Me parece que tenés invitaciones para un decreto en relación a eso. Claro. Ahora, llegó el tiempo del cómo, claramente, ¿no? Es decir, de los grandes títulos de los candidatos y de mi ley en particular, ahora llegó el momento de explicar el cómo lo llevas a cabo y si es realizable, si es cumplible. Dame más mi ley hoy con Antonio en Bedea. Juntos por el cambio, la verdad que no hizo una buena elección tampoco. Y que además no son sumables. Bueno, esa es mi pregunta. Ahora viene la elección general, donde vos no dividís, donde hay que ver si los votos de Grabois los siguen acompañando Sergio Massa o puede sumar. Y después tenés una Patricia Bullrich que tiene que lograr que todos los votos de la reta pasen a ella. ¿Crees que eso puede pasar? En principio es el problema de otra fuerza, ¿no? Sí, correcto. Pero es tu elección también, vos participás de esa elección. Ahora, lo que yo veo es que el votante de la reta ideológicamente es más afín a Massa. Digo, conmigo no tiene nada que ver, o sea, esa pecera mía no es. Sí. Claro. Pero ese votante es más afín a Massa que a la otra parte de Juntos por el Cambio. Es decir, por lo tanto, yo creo que cuando empecemos a mirar cómo viene esta carrera, tendríamos que estar mirando lo que sacamos individualmente. ¿Ves más probable un balotage contra Massa que contra Patricia? No lo sé. Lo que digo es... De acuerdo a lo que vos estás planteando ahora, sí. Porque si los votos de la reta irían a Massa, estás hablando de un balotage, Milei-Massa. Bueno, digamos, hay que jugar. Bueno, hasta ahí... Allí está, Javier Milei. Hasta ahí, Milei, en una gira mediática. Sí, ya ahí... Siempre es muy bien recibido en los medios porque es un hombre que conoce mucho de escena mediática, ¿no? Sí, fíjate cómo, Juntos por el Cambio que aparecía, primero en intención de voto, porque en las encuestas muchos daban así a la fuerza de la oposición, principal fuerza de la oposición, queda relegado al tercer lugar, por lo menos de lo que propone Milei, que sube al rey a Massa y Massa lo sube a Milei. Exactamente. Bueno, ese escenario del que hablábamos ayer, Eduardo, partido en una Argentina, partida en tres espacios. Sí. Tres, Winokur insiste, tres barra cuatro, porque él dice, están los espacios o los votantes que fueron a elegir cada espacio, visibles el domingo. Sí, igual 31% que no votó, que pasa a ser otra parte. Y ese 31%, que en verdad nunca es un 31% porque no llega a votar ese 31%. 8, 10%. Winokur, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Y además tenés que agregar los que quedaron afuera de las pasas, ¿no? Sí, la dispersión de un montón de votos. Sí, los Guillermo Moreno. Entre Moreno, Junio, la izquierda. Los 20.000, 30.000, 500. Digo, todos esos a quién van a votar. ¿Cuántos puntos hay ahí? ¿Cinco puntos más hay? 600.000 votos. Bueno, pero si vos ves... Son dos puntos, tres puntos. Pero, perdón, la diferencia en cantidad de votos entre Millet y Massa son 800.000. Por eso yo... Entre Massa y Bullrich son 300.000. Sí. Y entre Bullrich y Millet, 200.000. Es un escenario infartante, ¿eh? Ahora, quedó claro, Paco y Pablo, quedó claro que la gente no vota por lo que le digan que tiene que votar. Para nada. Sí, los votantes de la reta no valen en conjunto porque un dirigente les marque que es para allá. Para nada. La que decide la gente, y esto quedó claro en las PASO, que fue la encuesta más representativa de todos. De hecho, información que va llegando a distintas fuentes que lo confirman del Instituto Patria. Sí. Acá hay un ideólogo de campaña que es el catalán Rubí, que lo que plantea es que quien más difícil la tiene es Patricia Bullrich. Porque de por sí tiene que sostener, retener una enorme cantidad de votos de Horacio Rodríguez Larreta. A los de su propio espacio. A su propio espacio. Claro. Pero, perdón, ¿Millet no tiene que sostener a los votos propios también? Yo creo que no. Bueno, es muy buena la pregunta que haces. Yo creo que no. ¿Vos creés que no? Yo hice un pequeño relevamiento acá, por Palermo. Porque ayer yo preguntaba en la radio, y lo replico acá, y lo replicamos a la gente. El voto Millet, o un porcentaje, ¿hay porcentaje de voto advertencia o hay un voto gobernabilidad? En una encuesta hecha en Palermo con 10 casos. Bueno, que sea serio, Winokur. Una muestra de 10. Bueno, es la que yo hice. Palermo es un chico. El Estado odió. ¿Qué te da esa muestra? Me dirá que 7 de cada 10 están pensando en votar otra cosa. Aún habiendo votado a Millet. De los de Millet, ahí te hablo. Yo creo que Millet está en el piso. Es el único que está en el piso. Yo creo lo mismo. Yo creo que Millet tiene mucho más para crecer. Sí. Además es muy argentino, ¿no? Votar a ganador. Bueno. Ahí yo creo que... Esto dijo hoy Jaime Durán Barba. Sí. Que efectivamente los pronósticos de Jaime no fueron muy acertados. No. En esta vuelta. Busca acertar. Quizás haya acertado con Macri en algún momento, pero en esta vuelta no. Planteó eso, efectivamente. Que hay un voto ganador. Que hay un votante que dice, el ganador, el impulso del ganador tiene obviamente que ver. Hay que sostenerlo. O sea, saber que gano si voto a Millet y también un voto claramente anti kirchnerista, si se quiere. ¿No? Sí. Sí. Se puede pasar de juntos a Millet. Tranquilamente. Especulaciones. Tranquilamente. Todas especulaciones. Pero alguien me decía, es un escenario tan dinámico que lo que sentís hoy que puede ocurrir puede cambiar. Mañana, en una semana o dos días antes de la elección. Por supuesto. O sea, lo demostró la paz. Por supuesto. Y yo creo que va a marcar el pulso de la elección. No es nada muy creativo lo que estoy diciendo. Pero lo va a marcar la economía. Una economía que a priori empezó con algunos indicadores muy generales. que por ahí están lejos del pueblo. O sea, que haya restricciones a la hora de comprar dólar MEP. Queda muy lejos de la gente. Quizás no el blue. El blue es un indicador. Es obviamente un recorte del mercado ilegal. El blue pasa a interesarte no porque tengas intención de comprar. Por la cifra dando vuelta en la media. No, no, no. Y no solo por la cifra. Sino por la incidencia que puede tener en la formación de los precios. Bueno. Hablando de la formación de los precios. Tenés información de último momento. Estamos terminando de chequear una información de último momento. Pablo, ¿vos lo tenés chequeado? Sí, estaba chequeado. Bueno, esperá. Porque atención con lo que va a contar Winokur. Yo lo voy a liberar a Edu. Es la noticia del día. Lo que pasa es que es un indicador económico interesante para analizar. Porque va a impactar en precios de un bien que consumimos mucho. O que es característico de la Argentina. Es tradicional. Que es característico de la Argentina. Lo despido, tiro la barrida de último momento y arranco con el Noti de A24. Chao Edu, gracias.